Les voy a mostrar cómo está cosiendo mi fileteadora. Yo la enhebro de diferentes colores para que me sea más fácil ajustarla. Como nos podemos dar cuenta, el filete de encima está totalmente suelto. Restensionado. Y a la hora de abrirlo, no está siendo bien su puntada. Bueno, vamos a enumerar los tensores para que sean más sencillos. Y empezamos con el tensor número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el de la seguridad, que es el número 5. En este caso voy a apretar gradualmente el tensor número 3 y el tensor número 4 hasta llegar a la puntada correcta. Vamos a ir haciéndolo muy despacio hasta que veamos que el filete queda perfecto. Vamos a tener en cuenta que el tensor 2 nos va a realizar la puntada que cierra el filete por la parte de adentro que es el rosado más claro. El tensor número 3 nos va a realizar el recubrimiento que es de la parte de encima, que es el fucsio. Y el tensor número 4 nos va a realizar el recubrimiento de la parte de atrás, que es el color verde. Para empezar a tensionarla vamos a soltar al máximo el tensor número 3 y el tensor número 4. Y el tensor número 2 vamos a ajustarlo, ya que este es el de la aguja que nos estaba quedando abierto. Y así es como debe quedar nuestro filete, perfectamente tensionado por encima y al abrir que esté bien seguro. Bueno...